Hola, hola inversionistas, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, análisis de mercado. Y el día de hoy vamos a analizar el banco de crédito. Así que vamos con el análisis. Muy bien, vamos a analizar el sector, los números. Y por supuesto también vamos a ver los gráficos y la proyección del movimiento de la acción. El mes pasado hice el análisis del banco de crédito y estuvo en 3.60 el precio por acción. 3.60. Por ese tema de coyuntura política, el precio se está moviendo bastante. Cae, tiene fuertes caídas y de repente también tiene fuertes impulsos. Y lo vamos a ver ahora. Pero realmente lo importante, lo importante es que conozcas el sector, que tengas claro los números de la empresa y por supuesto que te proyectes hacia dónde podría llegar el precio, ¿ok? Así que en el tema del sector o donde se encuentra, bueno, claramente pues es una empresa del sector financiero. El precio por acción ahora en este instante del banco de crédito, como puedes ver, 2.70. Y mira, tuvo un aumento por acción o una variación positiva, mejor dicho, del 8%. Del 8%. Entonces subió así de rápido en un solo día. En un solo día. 8%, mira, 8% de variación positiva, ¿ok? Y, bueno, como hemos visto en la página de la Bolsa de Valores de Lima, vas a encontrar la descripción de la empresa. Acá la tiene en la descripción. Como siempre, como siempre, yo te digo que entres, indagues, profundices, mucho más. Este video simplemente te está mostrando la oportunidad para que tú puedas invertir. Y tú eres la persona que decide si es que quieres invertir o no en esta acción, ¿ok? ¿Ok? ¿Listo? Muy bien, entonces, acá tiene la descripción de la empresa. Sector financiero. Creo que no hay mucho que decir ahí. Hay que evaluar el tema de la coyuntura. Hay que evaluar el tema de la coyuntura si es que vamos a entrar o no en la operativa. Y aprovechar esos movimientos, ¿no? Esos movimientos que probablemente, pues, nos pueden dar una muy buena rentabilidad. Ya sea a corto plazo y también a largo plazo. Números, números que tenemos para el banco de crédito. Mira, como puedes ver, mira, de 2.70 se fue hasta 2, perdón, de 2.50 se fue a 2.70. Mira el movimiento tan rápido que hizo. 2.50 a 2.70 y es un movimiento fuerte. Y ahorita lo vamos a ver en el gráfico. Números, ¿cuáles han sido los números del banco de crédito durante el año pasado y años anteriores? Y este último trimestre, porque ya tenemos los datos del último trimestre. Vamos a los números. Muy bien, ya estoy con los números del banco de crédito. Y como puedes ver, mira, voy a mostrarte acá. Ya tengo el 31 de marzo del 2021. Estos son todos los intereses ganados. Acá están todos los intereses ganados. Y lo que me interesa, ¿no? Lo que me interesa realmente es el tema de la ganancia neta. ¿Cuánto tuvo al final? ¿Cuánto tuvo una...? ¿Cuánto fue la ganancia neta? Acá la tienes. Mira. Esta fue la ganancia neta del primer trimestre del 2021. 457 con respecto a los semestres pasados del 2020. Mira, que fue de 44, de 40, de 88 y este de 646. Mira el aumento. Mira el aumento que ha tenido. Entonces, estamos... Son números muy buenos. Realmente son números muy buenos. Mira. ¿Y cómo iniciamos este primer trimestre? Lo iniciamos muy bien. Eso se refleja en la acción. Vamos a verlo. Mira. Esto era el... Este era el precio de la acción. Dos mil... Primeros meses del 2020. 21, perdón. Y vienen las encuestas. Vienen las encuestas. El precio cae. Lo voy a poner en semanas. ¿Ok? Lo voy a poner en semanas para que se vea un poco más claro. Listo. Mira. Acá viene la encuesta. Toda la encuesta. Una semana de encuesta. Es una... La primera semana de la encuesta y cae. Mira. Y el precio empieza a acumular. Se empieza a acumular en estas últimas cinco semanas. Se empieza a acumular. Mira. Mira. Es... ¿Cómo termina la semana del día de hoy? La semana positiva. Las semanas anteriores negativa, positiva, negativa, negativa. Mira. Y el precio estaba en esta zona de tres sesenta y cinco y cuatro cero cinco. Esa era la zona donde estaba. Era la zona en la que nos estábamos. Pero bueno. Yo particularmente me estaba proyectando por lo menos a los cuatro cincuenta y tres. Cuatro cincuenta y tres. Y por qué no a la zona de cinco por lo menos. Pero. Viene la encuesta. Y el precio se mantiene ahí. ¿Qué puede pasar desde ahí? Bueno. Si el precio rompe estos mínimos. Rompe los mínimos. Podría caer a dos veintidós. Dos veintidós. Si no es así. Y desde acá empieza a impulsar. Empieza a impulsar hacia el alza. Podríamos estar volviendo a los precios anteriores de tres cuarenta y nueve. Si todo sale bien. Si no hay ningún movimiento medio extraño. Si no hay otra encuesta media extraña. ¿Ok? Todo podría indicarte que el precio podría regresar a este punto de tres sesenta y cinco de tres sesenta. Es un buen precio donde estuvo anteriormente hace un mes. Como te dije. Ya lo había analizado. Y viene el tema de la encuesta y cae todo. Pero es una muy buena proyección que podemos analizar. ¿Ok? Recuerda. No es ninguna sugerencia. Simplemente te estoy mostrando la operativa que yo podría estar haciendo. Tú eres el que decidí. Tú eres la que decide si es que vas a entrar en la operativa o no. ¿Ok? Entonces, si yo uso el archivo de comisiones e impuestos. Para ver cuál es lo... Dónde podría llegar el precio del día de hoy. Está dos setenta. Y el precio solo llega a tres sesenta. Estaríamos hablando de una rentabilidad de veintisiete punto cero... Ocho por ciento fuera de comisiones, fuera de impuestos. Ya el neto. ¿Ok? Veintisiete punto cero ocho por ciento. Veintisiete que no está nada, nada mal. ¿Ok? Veintisiete punto cero ocho por ciento. Y el precio podría llegar a los tres sesenta. ¿Ok? Esa es una probabilidad. Obviamente, también podría caer. No digo que no pueda caer. Puede caer también y con mucha fuerza podría caer a los dos veintidós. Tal vez al precio de dos. Y ahí evaluaríamos nuevamente si entramos en la operativa. Pero, si decides arriesgar, hay una gran probabilidad de un veintisiete, casi un veinte, más de un veinte por ciento de rentabilidad neta. ¿Ok? Así que, bueno, como te dije, no es ninguna sugerencia. Tú eres la persona que decides si te vas a entrar o no en la operativa. En el archivo puedes calcular cualquier monto. ¿Ok? De inversión puede ser dos mil soles. Puede ser, no sé, pues tal vez tres mil. ¿Ok? Tres mil soles. Y ver, pues, que cómo va aumentando. ¿Por qué? Por el tema de la comisión, ¿no? Por el tema de la comisión. Bueno, eso ya lo vemos ya en el curso taller de Bolsa de Valores. Vas a tener acceso a este archivo. Donde, pues, vas a ver cuál es el movimiento. O mejor dicho, cuál es la comisión es que vas a pagar. Cuál es la rentabilidad que vas a tener. Cuál es el movimiento. Cuál es el movimiento probable también de la acción. En el curso taller vemos el tema de análisis técnico fundamental. Tienes acceso a un portafolio de inversiones con acciones ya analizadas. No solo nacionales, sino que también acciones extranjeras. Tienes clases en vivo. Y también, por supuesto, la asesoría personalizada. Si tú quieres llevar este curso taller, tener estas herramientas, pues, lo único que tú tienes que hacer es, aquí abajo, en la descripción, está mi número de WhatsApp. Te comunicas conmigo y te doy toda la información para que lleves el curso taller de Bolsa de Valores. No necesitas entrar a ninguna página web. Comunícate directamente conmigo si es que quieres llevar tus inversiones al siguiente nivel. Muy bien, así que ya tienes la proyección, ya tienes el sector, evalúas si es el sector que te gusta. Los números, como has visto, muy buenos números para este primer trimestre. Y la proyección se proyecta muy bien. El tema de la coyuntura es el que cambia todo, ¿ok? Cualquier encuesta está cambiando todo. Así que, ¿puedes esperar o puedes arriesgar de una vez? Bueno, ya tu decisión. Y me gustaría saber qué estás pensando de esta acción. ¿Subirá? ¿Bajará? Por favor, me interesa saber tus comentarios. Aquí abajo puedes poner tus comentarios. Quiero saber qué vas a hacer. ¿Entrarías en esta acción o esperarías? Muy bien. Si te gustó el video, pues, dale un me gusta. No te olvides. Compártelo, compártelo con algún amigo, con alguna persona que quiera aprender sobre el mundo de la Bolsa de Valores. Nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídate. Chau, chau.